Hola amigos, en esta miniserie sobre las olimpiadas de la antigüedad, hoy vamos a ver cómo era el calendario de las competencias. Los atletas con sus entrenadores que querían participar, llegaban unas semanas antes a la ciudad de Elis, que quedaba cerca de Olimpia. Como algunos eran muy jóvenes, los juegos los dividían en dos grupos, los niños y los hombres. Los más jóvenes solo podían participar en atletismo o en lucha, pero nunca en las carreras de caballo. La regla era que podían participar a partir de los 14 años. Hay evidencias de que los atletas vivían más años y mucho mejor que el resto de los mortales. Se dice en aquella época que mantenían buena salud incluso después de los 40 años. En la ciudad de Elis, los jueces hacían una preselección. Es increíble, pero es igual que hoy. Solo seleccionaban a los que habían entrenado duro, pero además tenían que demostrar armonía y perfección en sus movimientos, que conocían las reglas y que no habían cometido ni sacrilegio ni asesinato. Los jueces eran muy bien escogidos. Tenían que conocer perfectamente las reglas y además gozar de gran prestigio y reconocida honestidad. El día antes de la inauguración, todos iban desde Elis hasta Olimpia, que quedaba a unos 57 kilómetros de distancia. Las delegaciones estaban integradas por los ciudadanos más distinguidos, con sus criados que iban cargando los tesoros que ofrecían a los dioses en los altares de Olimpia. A los espectadores se les llamaba peregrinos y caminaban semanas y a veces hasta un mes para llegar hasta Olimpia. Otros llegaban por vía marítima en barcos. Entre los peregrinos había mujeres que eran familiares, pero tenían que quedarse detrás de una colina que tapaba la vista del estadio. No podían ver ni de lejos. Si trasgredían esa norma, las condenaban a morir tirándolas desde lo alto del monte Tipeo. Si bien todos se sentaban sobre la grama, había muy pocos, pero algunos sitios especiales. Siempre los hay. En la tarde del primer día, al llegar la procesión de atletas y jueces, se detenían ante la estatua de Zeus, ante quien juraban haber entrenado y seguido todas las normas. Y algo muy importante, que jugarían limpio en todo momento. Los jueces juraban actuar con rectitud y no dejarse sobornar. Esta ceremonia se llamaba panejeris. De allí viene la palabra panejírico, que significa discurso de alabanza. Ese día escogían a los heraldos y a los trompeteros que anunciarían las pruebas y los triunfos. Antes de retirarse a descansar, cada delegación ofrecía sacrificios a los dioses para que les ayudaran a ganar. En los primeros juegos, cuando solo se hacían competencias de atletismo y lo más importante era la carrera de pista, las competencias duraban un solo día. Los organizadores tenían dispuestas casas para hospedar a los atletas con sus entrenadores, a los jueces y a ciertas personas de alto rango. Los peregrinos tenían que arreglárselas para encontrar dónde pasar la noche. Pero el espectáculo valía la pena. Al día siguiente, el estadio amanecía abarrotado de espectadores. Un heraldo gritaba, Zeus vigilará la meta y la victoria. Y así anunciaban el inicio de las competencias, que comenzaban con la salida del sol hasta el ocaso. Los espectadores se apeñuscaban unos a otros para estar lo más cerca posible de la arena. En las olimpiadas había otros personajes que eran los raptujis, que iban armados con unas varitas muy fuertes con las que mantenían a la multitud fuera de la arena. Eran implacables. Y como a veces era difícil controlar a la gente, estos golpeaban a todos los que hacían desorden o se acercaban mucho a la pista, sin tener en cuenta ni quiénes eran ni a dónde les pegaban. Eran muy eficaz. La gente les tenía pavor. El tercer día, todos amanecían en el hipódromo porque en la mañana eran las competencias de hípica. Después de un suculento almuerzo, esa tarde se trasladaban al estadio para la prueba más popular de todas, el pentatlón. Esa noche se hacía el sacrificio a Pélope, que era el semidios que creó los juegos. La fiesta era a la orilla del río Alpeo. El cuarto día era de descanso. Por la mañana iban todos a la colina llamada Cronos para celebrar la Hecatombe, que era el gran sacrificio a Zeus. Cada ciudad o polis ofrecía sus mejores bueyes. Esta ceremonia duraba varias horas. Cuenta la leyenda que la humareda era tal que una vez se vio desde Atenas y esa noche se ofrecía otra suculenta comilona. Estos griegos no se daban mala vida. Ya yo me imagino esa delicia. El quinto día eran las competencias de lucha que finalizaban con la carrera de los hoplitas y con esta terminaban los juegos por la gran categoría de los corredores, porque ellos además representaban el poderío de los griegos que los hoplitas defendían. Era un homenaje que hacían los griegos a sus tropas. El sexto día era solo para premiar y celebrar. En la mañana se colocaba la corona de olivos a cada ganador. Y esto se hacía ante el templo de Zeus. Pero la ceremonia era presidida por la gran estatua alada de Niké, la diosa de la victoria. Los jueces iban adornados con un lazo rojo para distinguirse de los atletas. Era una gran fiesta que se hacía para los ganadores. Un heraldo anunciaba el nombre de cada uno y de su ciudad. Y uno por uno iban recibiendo su premio. Era un momento individual, muy especial. Por la tarde, todos iban a agradecer a los dioses por la olimpiada que acababa de terminar. Y en la noche, el gobernante ofrecía un banquete de clausura. Solo para los premiados, los jueces y algunos personajes importantes. Se hacía en el pritaneo, que era la sede del gobierno. Los ganadores eran recibidos con grandes celebraciones en sus ciudades de origen. Cada ganador entraba a su ciudad en un carro tirado por un caballo. Y recibía la ovación de la multitud. Los poetas le cantaban. Y en cada polis les hacían estatuas o bustos. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta crónica sobre el calendario de las olimpiadas de la antigüedad. A mí me parece que en lo fundamental hay muchas similitudes con los juegos actuales. En especial por esa pasión que despiertan las competencias deportivas. Me gustaría saber tú qué piensas. Cuéntamelo todo abajo en los comentarios. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir todas nuestras historias. Hasta pronto.